Rosa Díez ha vuelto a triturar a Pedro Sánchez. La analista política ha remetido contra el presidente del gobierno asegurando de nuevo que es un farsante. Una afirmación que ha realizado en varias ocasiones y que hoy ha repetido. El presidente del gobierno compareció para clausurar el Congreso del PSOE en el SCAVI. El motivo de que Rosa Díez llame farsante a Pedro Sánchez es el de haber escuchado al presidente del gobierno presumir de la evolución positiva del COVID-19 en España por el uso de las mascarillas. He oído a Pedro Sánchez presumir de la evolución positiva del COVID en España. E insistir en la receta, vacunas y mascarilla, mascarilla, mascarilla. Qué lastimácula gente olvide tan fácil de que fue su gobierno quien negó la efectividad de la mascarilla, farsante, ha escrito en Twitter.